Y llegamos al municipio de Girardota, esta vez estamos con Doña Amantina de la finca El Sauce y ella nos va a contar pues esta propuesta de café que ella nos trae de su municipio. Doña Amantina, buenas tardes y cuéntenos hoy con qué participa en esta feria. Hola mi niña, buenas tardes, ¿cómo están? Soy del municipio Girardota, Vereda, La Meseta. Mi nombre es Amantín Enao Zapata y nuestro emprendimiento entre mi esposo y mi persona es de Café Casa Balbín. Nos encuentran en Instagram y estamos en Corantioquia cada 15 días, en el set de Poblado cada mes, en el set de Sabaneta cada mes y en Girardota también hacemos un mercado agroverde, también nos encuentran allá cada 15 días. Y agradecerle aquí al municipio de Envigado, a don Gustavo, que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de estar acá en este emprendimiento de emprendimientos patrimoniales. Bueno, somos un país cafetero y no podía faltar este café tan hermoso, su etiqueta está muy linda, y veo que doña Amantina va a diferentes ferias y la pueden encontrar en todos esos espacios donde ella dijo. Y aparte de eso, ¿usted lo tiene molido en grano? La presentación es molido y en grano, tostado, perdón. Y las presentaciones son de libra, media libra y un cuarto. Ah, perfecto. Entonces ya saben, este delicioso café de este municipio lo pueden encontrar en las redes sociales y en los teléfonos que les compartió doña Amantina. Doña Amantina, bienvenida siempre a Envigado. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!